Lo esperamos en Colombia, responsable del 14 al 16 de agosto en Corferias. Con la finalidad de experimentar el arte en espacios públicos, se realizó aquí en la pastelería Jax, en Bogotá, el primer encuentro de arte desnudo, una reflexión que se realiza a través del cuerpo y el espacio. Un ambiente que transporta al París de los años 50, siete artistas y una musa semidesnuda. En un espacio poco convencional se ha llevado a cabo el primer encuentro de arte desnudo. Para todo el mundo que llegue a una panadería, a un sitio común y vea a los artistas y se compenetre con las modelos, con el arte. Un grupo de pintoras trabajando en simultánea frente a esta modelo e interpretando cada una con su estilo y técnica en la figura femenina. Nunca nos ven pintar a las artistas y vienen y nos ven pintar y ven cómo lo hacemos y los colores. Sacar el arte de sus santuarios, de las galerías y talleres para que esté al alcance del público es la idea de este evento. Muchos creen conocer cuál es la definición de imponente, pero para conocerlo... Gracias. Gracias.